estados unidos en este momento no es ejemplo de democracia electoral y lo que está ocurriendo en estos estados unidos con toda seguridad en la mayoría de los países del mundo la gente tiene curiosidad en ver cuál va a ser el desenlace de estas elecciones y esto es sin lugar a dudas la gran noticia política de todos los días usted se pone a ver noticias de política de economía y aparece el tema trump y aparecen los escritores editorialistas con cantidad de argumentos a favor de trump que hablan de que hay muchas de estas demandas todavía no han sido resueltas de que estas máquinas de votación fueron alteradas de que el software de algunas de estas máquinas utilizadas en diferentes estados porque no todos los estados en eeuu usaron estas máquinas de dominio en esta compañía canadiense pero ese tema que están planteando los republicanos y los abogados de trump que es el tema de que hubo votos de correo mail votes que fueron contabilizados horas después o a la hora después de que autorizado por las cortes y también hay documentos y fotos de personas en los diferentes centros de votación que ingresaron paquetes con votos a estas cajas y todo esto pues para nosotros en este momento es es algo difícil tener información concreta y fidelina de que dicen realmente cada una de estas demandas porque estas demandas presentadas por los abogados de trump cada demanda tiene sus testigos tienen la documentación de cómo ocurrieron los hechos y lo que le interesa a la gente realmente es saber cuál de estas demandas va a ir hasta la corte suprema de los estados unidos esta sí sería una gran noticia que digan por ejemplo de que ya hay una o dos demandas de los abogados de trump que llegaron a la corte suprema y vídeos de gente apoyando a trump que no al comunismo porque hay gente que cree que que trump es la encarnación del hombre que ciento por ciento está en contra del comunismo pero en ningún momento yo he visto a trump como un hombre que está tocando el tema el tema ideológico todo el tiempo lo utiliza de vez en cuando las palabras comunismo o castro chavismo cuando quiere apoyar determinada campaña pero el hombre no toca el tema y no de la economía y aquí le va a subir los impuestos y aquí le va para la entrada de productos y que fábrica va a cerrar para poner empleados norteamericanos a trabajar y es todo el tiempo hablándole a los cultivadores de los eeuu de hombre que hubo mucho invierno que un huracán daño las cosechas inmediatamente está pendiente de mandar ayudas yo vi un vídeo recientemente pareció sensacional de como trump en medio de esta pandemia le estaba comprando a los cultivadores su producción en los eeuu para regalársela a los desposeídos y si esto no es un concepto socialista como se puede catalogar y trump es considerado un hombre conservador republicano anticomunismo pro capitalismo y esto si los demócratas no corrieron a difundir este vídeo esta noticia y en nuestros países quien corre a hacer eso que iván duque por ejemplo en colombia corre a ayudarle a los cultivadores de nuestro país colombia como dato de actualidad esto está ocurriendo en este instante si ustedes van a las autopistas las carreteras que salen de boyacá por ejemplo que es un departamento estado en colombia los cultivadores de papas con sus bultos a bordo de carretera rogando para que les compren los bultos es en cuanto esfuerzo pusieron cultivando esta papa con los abonos con los insectos recogiendo la papa metiéndola estos bultos hasta que tiene un costo de producción de aproximadamente 60 mil pesos y le estás les está tocando en este momento vender esos bultos a bordo de carretera a 10 mil a 15 mil pesos 15 mil pesos como 45 dólares increíble por un busto de papá mientras entra papá colombia alemania de bélica de holanda esta papá de los restaurantes que ya viene precocida precortada viene de europa la unión europea nos está inundando de papá y nuestros papá pero están aguantando hambre y el gobierno de colombia dice que les va a mandar 30 mil millones de pesos ocho y pico millones de dólares que les va a comprar 200 mil toneladas de papá y dónde están estas compras los compromisos de importación que ya vienen en camino para noviembre diciembre a azotar y a castigar más a los paperos y saben ustedes algo que es increíble que siempre ocurre en mi país colombia que si el gobierno sale a decir que va a mandar tantos millones de ayuda pero cuando la gente va a tratar de acceder a estas ayudas le piden certificados les piden facturas les piden fotocopias de nóminas todo el día todo lo parafiscal entonces son unos cuantos los que a quienes les llegan estas ayudas son unos cuantos paperos que pueden mostrar las facturas y siempre los que tienen las fincas más grandes porque aquí en mi país colombia los bancos le prestan al que tiene fiadores pero no al que no tiene facturas pero no el que no tiene registros pero no al que es informal saben ustedes cómo está la informalidad colombia la informalidad colombia no es de dos por ciento o diez por ciento es una cifra bastante grande usted va a cualquier calle de medellín y hay un vendedor de aguacates venden papitas yo inclusive tengo un canal de tick tock tick tock y yo cuando voy caminando yo tomo mi videíto de 15 segundos a los que venden a los que venden aguacates venden papayas a los que venden galletas a los que venden ropa no solamente para mostrar el grado de informalidad en mi país sino también para ayudarle a la misma gente que no sabe qué hacer cómo pueden empezar cualquier negocio y generar billete porque la gente en este momento está pasando por un mal momento por un mal momento yo leí también en china en la época de pandemia el presidente de la china autorizó a la gente que salga a vender a las calles pero en nuestro país no solamente se perdieron empleos y cerraron fábricas y negocios sino que las administraciones de la mayoría de las alcaldías en colombia están poniéndole la lupa a los a los informales sacándolos de las calles no permitiéndoles que vendan en las calles la gente en nuestros países en este momento la está pasando por un mal momento en eeuu yo leí de que el gobierno les mandó ayudas a gran porcentaje de la población estos famosos cheques y viene otro cheque en camino pero aquí en colombia promesas y yo 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 escuché que el gobierno está mandando creo que 160 mil pesos a los pensionados a unos viejitos y yo no sé que son 160 mil pesos es un alcanza para nada que va a pasar y luego de que ocurren todas estas demandas y va pasando el tiempo porque ya ves 15 de noviembre donald trump se enquista en la casa blanca y no quiere y no se deja sacar que va a ocurrir con la administración de bayern que a pesar de que trump con sus abogados siga demostrando de que no lo pueden sacar vayan sigan paralelo actuando como el presidente elegido con todos estos programas para el tema de la vacuna del cob y del contagio con los temas ambientales porque se dice que vayan va a trabajar mucho el tema el tema ambiental y qué va a ocurrir después de estos casi que más de dos meses que vayan sigue actuando en paralelo definan o decían de que trump realmente ya es el ganador de estas elecciones esto es una posibilidad que hay que analizar y qué va a pasar con trump en estos 60 y pico 70 días que faltan con todos los temas que hay en el mundo en este momento con el tema de los aranceles con los productos que vienen de la china hacia los eeuu con el tema venezolano que nos concierne a nosotros los colombianos con el tema de la coca aquí en colombia que nos interesa mucho a los habitantes de colombia y con tantos temas geopolíticos con tantos temas económicos con el tema en los eeuu el tema del empleo el tema de estos de este cheque que todavía no lo ha enviado a los ciudadanos que tanto necesitan de esta ayuda todo esto es que trump en estos momentos sigue actuando como presidente de los eeuu a pesar de que vayan ganó él es el presidente encargado del ejecutivo él todavía actúa desde la casa blanca aunque muchos dicen que dicen en inglés que el presidente está en world a world como quien dice que se fue de su cargo que está dedicado solamente a jugar golf y el tema en temas militares sobre el tema el tema de silla el tema de irán el tema del acuerdo nuclear esto sigue todo gobierno tiene que seguir con estos temas porque el hecho de que vayan ganó no significa de que esto de que se interrumpa inmediatamente el tema de cómo se maneja o se controla un gobierno lo que sí quedó muy claro es que con esta posición adoptada por donald trump ya lo que ocurre en venezuela en este momento no se puede tratar como yo era un tema solo de naciones banana republic porque esto que está ocurriendo en eeuu es un tema cuando hablamos de banana republic se habla de desorden se habla de gobiernos en los que no hay control donde hay corrupción y no hay quien la controle donde no hay justicia donde no se obedecen las leyes y todo esto está ocurriendo precisamente en los eeuu lo que queda muy claro es que los seguidores de trump más de 73 millones de habitantes ustedes mismos los que están viendo los eeuu que nos pasarán informes por los comentarios sería muy benéfico de vandalismo por parte de los republicanos se ha escuchado muy poco porque a pesar de que trump convoca a la gente a que salga a las calles no hemos visto a un tron que como que al tema de la violencia él sí le está diciendo de que la casa blanca para que lo saque tiene que ser cuando esas demandas que él ha presentado a las diferentes cortes sean resueltas él está muy cerrado de banda como se dice cerrado de banda en ese tema y por eso anda tan tranquilo le pueden mostrar estos datos que 306 y más y datos más altos a él no le importa y puede tener 232 el tema central es el del fraude electoral cada día van a aparecer más vídeos y más testigos con fotos esto siempre ocurre en todos estos casos sea un accidente de autopista de tránsito sea cualquier tema siempre hay vídeos que no salen ahí mismo sino que van saliendo igual manera nuevas demandas no solamente de parte de abogados sino ciudadanos que votaron por trump y interponen tutelas como se llama aquí en colombia o otro tipo de demandas que van floreciendo en las diferentes cortes muchas de estas demandas que él va a que le está presentando en las cortes muchas no van a resultar los veredictos antes del 14 de diciembre ojo vivo que va a pasar el 14 de diciembre cuando se reúnan los electores del colegio electoral de los eeuu a definir quién es el presidente de los eeuu si todavía hay demandas que no han sido resueltas entonces qué va a pasar donald trump inmediatamente va a proceder a presentar demandas contra el colegio electoral y esto es algo inesperado pero puede ocurrir